El hombre ya tiene cargos previos por sus acciones desde el año 2016. Podría pasar hasta 13 años encarcelado. La denuncia destaca que ocho mujeres y dos restaurantes que tuvieron que hacerse cargo de la cuenta, son parte de las víctimas. Una de las afectadas identificada como Mario Rimún cuenta que conoció a Paul Guadalupe González y salieron en una cita. El hombre la dejó con una cuenta de 250 dólares. Moon conoció a Paul en una aplicación de citas y se conectaron por sus gustos parecidos en cuanto a la comida. González pidió dos entradas, un plato de pollo, cuatro colas de langosta, un vino caro y un soufflé de postre, contó la víctima. Después de la asuntuosa cena el hombre fingió atender una llamada telefónica, se paró de la mesa y se fue del lugar. Mariori se enteró cuando un empleado le dijo que su cita se había marchado. Ella lo describe como un hombre encantador y un poco adulador. Te recomendamos en vídeo. ¡Suscríbete al canal!